Glor es eso, glor es eso Jehová envió Aleluya A Samuel Hablarle al pueblo Que se humillare Ante el Señor El Dios fuerte Entregar la batalla Con los milisteros Porque Jehová Peleado por ellos Gano Israel La batalla Pudo decir Samuel Que venecer Aleluya Que venecer Hasta aquí Nos ayudó Jehová Cante conmigo El palo, fíjalo Que venecer Aleluya Que venecer Hasta aquí Hasta aquí Nos ayudó Jehová 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 envió Esto A sus siervos Hablarle al pueblo A que se humillare Ante el Señor Que Dios fuerte Al enfrentar La batalla Contra el enemigo Porque Jehová Pelea por nosotros Por eso es que Tenemos victoria Tenemos victoria Y podemos decir Como dijo Samuel Que venecer Que venecer Vamos a hacer En pie, hermano Que venecer Hasta aquí Los ayuntos Jehová Levante su mano Que venecer Al final de este año Que venecer Hasta aquí Nos ayuntos Jehová Levante su mano Que venecer Que venecer Tenemos la victoria Levante su mano Que venecer Hasta aquí Nos ayuntos Jehová Levante su mano El tesoro a ti Levante su mano Que venecer De libertad Hasta aquí Nos ayuntos Jehová Víganme hermano Gloria Como dijo Samuel Que venecer Que venecer Que venecer Que venecer Hasta aquí Hasta aquí Te ayudó Jehová Hasta aquí Te ayudó Jehová Hasta aquí Te ha traído No te ha dejado No te ha desamparado Siga diciéndolo Que venecer 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 Hasta aquí Te ayudó Jehová Hermano Alabe la gloria de Dios Así puesto de pie Así puesto de pie No se me sirve Alabado Jesús Vamos al libro de José ¡Gracias por ver el video!